Este encuentro que hemos obtenido hoy es de una trascendencia para mí prácticamente indescriptible porque hoy aquí trazamos la Junta de la Victoria si lo asumimos y lo hacemos y vemos aquí que por ver primera ya como un partido estamos por encima y eso solamente se ve en los números aquí, se sienta en la calle se sienta en el pueblo y en la medida en que eso sea cada vez más de aquel lado van a seguir sumando más y ustedes ven como desean que se produzca la convergencia porque esa convergencia se produce cuando se vea que hay un polo de atracción que hay un imán que se llama la fuerza del pueblo y que va a traer al otro polo para integrarse y producir un triunfo en primera parte pues yo no consigo y la segunda vuelta vamos a tener la primera vuelta Secretario General de la Fuerza del Pueblo Antonio Gómez que y como la y